hola a todos y bienvenidos a otra reseña de videojuegos hoy nos adentramos en las calles caóticas de san francisco con cisco hit el juego de arcad de 1990 que te pone al volante de un coche de policía en una carrera desenfrenada por la ciudad prepárense para una mezcla de adrenalina risas y choques inevitables mientras exploramos qué hace que este juego sea un clásico del caos urbano abróchense los cinturones y vamos a empezar para parafrasear el libro de proverbios así como el perro vuelve a su vómito uke hong regresa a los videojuegos de jaleco los tres veteranos del sitio sabrán de mi fascinación y extraña admiración por los trabajos de este desarrollador japonés cuyos juegos a veces son malos ocasionalmente decentes pero nunca llegan a ser realmente buenos son el stephen baldwin de los desarrolladores de videojuegos japoneses el almuerzo en un pub en un continuo donde capcom y konami eran restaurantes con estrellas michelin y color dreams era el equivalente a comer una rata muerta flotando en un inodoro tal vez las cosas sean diferentes con el juego de hoy es un género que me gusta mucho es un concepto lo suficientemente simple como para que no lo arruinen demasiado y pone en riesgo las vidas de innumerables personas por un poco de diversión es el juego de arcade de 1990 cisco hit la pantalla de inicio no inspira mucha confianza tan sosa como ese no es disco hit un equipo de baloncesto este no es un juego de baloncesto ni se trata de manejar un pequeño puesto de comida rápida a pesar de las vibras que me da el logo en realidad se trata de conducir un coche de policía por las calles de la gran ciudad pero no por las razones que podrías esperar dicha ciudad de san francisco por supuesto aquellos de ustedes familiarizados con san francisco tendrán una mejor idea que yo sobre si cisco hit representa un mapa preciso de la ciudad pero gracias a este modo de atracción aprendí que hay una parte de san francisco llamada 3 show right asumo que es donde viven todos los piratas mientras una banda de música con banderas desfilaba por el puente golden gate en una muestra de americana tan pura que sólo podría haber venido de un juego de arcade japonés cisco hit ofrece al jugador una elección antes de que comience la acción hay dos coches de policía para elegir un monstruoso cadillac diseñado para la velocidad y un coche deportivo hecho para el manejo así todo parece muy lógico creo que tomaré el coche diseñado para la velocidad porque como veremos girar en las curvas en este juego es una lotería tal que hay poca diferencia práctica entre los dos excepto que el coche más grande es ya sabes más rápido además ver coches de policía rojo se siente tan mal tan contrario a toda una vida de prueba sobre qué color se supone que deben tener los coches de policía que pase todo el juego pensando no esto no está bien tal vez se supone que soy el jefe de bomberos o algo así con un poco de manipulación de los interruptores dip puedes cambiar el color de los coches a azul pero no lo descubrí hasta que había jugado varias veces así que para el resto del artículo tendrás que excusar que mi coche parezca una ambulancia que decidió cambiar de carrera y arrancan el rally de san francisco está en marcha o para darle su título completo según el volante del arcade el campeonato nacional de stipple chase de coches de policía así es la policía de san francisco ha abandonado sus deberes por el día para participar en una carrera ilegal a través de una gran área metropolitana podrías pensar que los contribuyentes estarían menos que contentos de que las fuerzas del orden locales descuiden sus deberes para recrear de cannonball run pero la ciudadanía está presente en masa animando a los chicos de azul quiero decir de rojo cisco hit funciona de la misma manera que la mayoría de los otros corredores de arcade de este tipo se utilizan efectos de escalado de sprites para crear una sensación de movimiento 3d el jugador usa un volante y pedales como parte de una cabina en movimiento elegante si tiene suerte para controlar la acción hay una palanca de cambios con configuraciones de baja y alta y a pesar de la presencia de otros competidores que te hacen pensar que esto es una todo es bastante sencillo así que no debería tener problemas para dominarlo traesor island allá voy estrellarse inmediatamente contra las cabinas de peaje antes de siquiera haber salido del puente no era parte del plan lo admito aunque los restos carbonizados de los cobradores de peaje destacan que cisco hit no es un juego serio es caricaturesco en su ambientación sus personajes y la implacable brillantez de los colores sé que san francisco se supone que es una ciudad vibrante y colorida pero casi podía sentir las células cono en mis ojos encogiéndose como lombrices en una sartén mientras jugaba mis primeras impresiones de cisco hit fueron que encaja cómodamente en la tradición consagrada de jaleco de ser promedio pero no espectacular no tiene la sensación de velocidad que obtienes de algo como abeco y nada parecido al mismo nivel de precisión y calidad general que el maestro del género outrun pero compensa en parte su falta de refinamiento técnico con su sentido del carácter y los gráficos audaces diseñados para impresionar que llenan la pantalla con el tipo de grandeza que sólo los juegos de arcade podían producir en ese momento dicho esto el propio cisco hit no pudo producir todos los efectos que intentan los sprites a menudo son parpadeantes y de escala extraña y la carretera puede volverse deformada originalmente pensé que esto se debía a una emulación inexacta pero después de un poco de investigación parece que jaleco simplemente empujó su hardware un poco demasiado lejos y los gráficos no son particularmente estables ni siquiera en la máquina arcade original la dependencia de eeii en el automóvil está bien documentada pero no estoy seguro de que desarrollar una flota de autobuses lo suficientemente grande como para llevar coches en lugar de pasajeros humanos sea una solución aceptable al problema olvida ese autobús gigante sin embargo mira el fondo y verás la majestuosa y asombrosa visión del dirigible jaleco es mi mayor deseo algún día viajar en el dirigible jaleco pero el dirigible jaleco no existe dices a lo que mi respuesta es cállate la maldita boca y encuentra me un dirigible y alguien dispuesto a hacer una enorme pegatina de vinilo con la forma del lobo de jaleco también en el fondo una gran flecha roja advirtiendo de una próxima curva pronunciada una curva extremadamente pronunciada un ángulo recto de hecho una curva de 90 grados es un obstáculo inesperado en un juego de carreras ambientado en una ciudad estadounidense con una cuadrícula pero desafortunadamente la implementación de estas curvas por parte de jaleco que aparecen con gran frecuencia durante el curso del juego tiene toda la suavidad y gracia de romper una botella de vino con un ladrillo porque no pudiste encontrar un sacacorchos el problema principal es uno de perspectiva porque como en todos los corredores de este tipo básicamente estás conduciendo a lo largo de una tira plana de carretera no puedes ver lo que hay en la carretera a la que estás a punto de girar mientras intentas viajar por estas curvas en lugar de que la vista gire para mostrarte lo que hay adelante tu coche gira de lado hasta que has pasado cierto punto en la curva y luego la vista se ajusta para mostrar el siguiente segmento de carretera delante es una pieza de jugabilidad mal implementada y extremadamente fea lo que en la práctica significa que no solo no puedes ver los obstáculos que están justo alrededor de la esquina hasta que es demasiado tarde para evitarlos sino que debido a que puedes ver los bordes de la carretera mientras giras no tienes forma de saber si debes dejar de girar o no este es el jaleco zinc entonces el defecto que una vez más relega un juego de jaleco al estatus de segundo un segundo entretenido en su mayor parte pero el primer nivel se escapa una vez más no sería tanto problema si estas curvas de ángulo recto no parecieran cada 10 segundos pero lo hacen logré llegar a la meta al final de esta primera etapa corta en un meritorio considerando cuántas veces choqué tercer lugar pero con sólo un segundo de sobra en el temporizador lo cual es mucho más importante porque una vez que se acaba el tiempo el juego se acaba el tiempo wow eso es profundo hombre de todos modos estaría lo suficientemente feliz como para darlo por terminado en este punto todos hemos tenido un día divertido y nada va a superar ver el dirigible jaleco de todos modos pero como hay cuatro etapas más supongo que debería mostrárselas la segunda etapa comienza en un año square donde el megabus depredador acecha en la maleza listo para abalanzarse sobre cualquier coche de policía desprevenido que se acerque demasiado a sus poderosas mandíbulas la primera parte de esta etapa juega con las fortalezas de cisco hit con más rectas que desafían al jugador a evitar obstáculos en lugar de lanzarlos a ciegas a las curvas así como algo de verticalidad impresionante gracias a las colinas ondulantes san francisco ha sido el escenario de muchos videojuegos de conducción gracias a ser una de las pocas ciudades estadounidenses con diseños de carreteras potencialmente interesantes y divertidos para conducir por supuesto siendo san francisco en algún momento el jugador tendrá que conducir por esa famosa carretera sinuosa o como se llamaba de nuevo y eso es todo por hoy amigos espero que hayan disfrutado de este viaje alocado por las calles de san francisco con cisco hit no olviden dejar sus comentarios darle al like si les gustó el vídeo y suscribirse para más contenido lleno de nostalgia y diversión hasta la próxima carrera jugadores ah 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 Gracias por ver el video.